Solo vengo a decirte con profundo dolor Y has dejado en mi alma una marca de excepción Con tu amor traicionero, con tu falso querer Has matado el cariño que naciera de mi ser Me duele pensar que creí que me amabas de veras Me duele pensar que creía que tú eras legal Con mi amor solo vengo a decirte con profundo dolor Y has dejado en mi alma una marca de excepción Y has dejado en mi alma una marca de excepción Con mi amor solo vengo a decirte con profundo dolor Y has dejado en mi alma una marca de excepción Con mi amor solo vengo a decirte con profundo dolor Me duele pensar que creí que me amabas de veras Me duele pensar que creía que tú eras legal Con mi amor solo vengo a decirte con profundo dolor Y has dejado en mi alma una marca de excepción Y has dejado en mi alma una marca de excepción Y has dejado en mi alma una unquote funciona Con mi amor solo vengo a decirte con profundo dolor Y has dejado en mi alma una marca de excepción Y has dejado en mi alma una marca de excepción Gracias.